Bueno, ¿qué dicen los compañeros? ¿Cómo recibís esta noticia de la nueva ruta? Que va a ser algo muy importante para el pueblo. Bueno, le presentamos a las escoltas. Hola, ¿tu nombre por favor? Bueno, te vemos contenta, orgullosa de participar de este acto. Seguramente va a quedar en la historia del pueblo. Y vos justamente acá como escolta también. Así que te felicitamos a vos y a toda la gente del pueblo de Santa Ana. Muchas gracias. Yo también me siento muy orgullosa de estar representando la bandera provincial de mi colega. Qué bueno. Contarle a los chicos de San Salvador y Jujuy, a donde nos están viendo, ¿cómo es una jornada de clases aquí en la Escuela de Santa Ana? Pues, me parece muy interesante y una aprendizaje más para mí, porque bien que están lejos, los profesores han enseñado a nosotros ya que estamos en la zona rural. Y me parece que ya con este acto, creo que ya Jujuy ya se va a aprender mucho más del pueblo de Santa Ana. Bueno, ¿y cómo vive la juventud de Santa Ana? Por ejemplo, ahora la llegada de la primavera. Contanos, ¿qué actividades han hecho? Bueno, hicimos la elección reina de la secundaria. No, de la primaria es de miércoles y bueno, la primaria fue una hermosa candidata, Rosy Barrios, por favor, vengan un weekend, por favor. Muy bien. ¿A quién le manda saludos, agradecimientos? Quiero mandar saludos a mi familia, a mi padre, a mi madre, que siempre están apoyando con mis estudios, a mis abuelos y a mis tíos que viven en la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con la otra escolta. ¿Tu nombre, por favor? Melisa Arias. Bueno, Melisa, hoy también orgullosa, ¿no?, de todo este momento tan importante. Bueno, ¿cómo vivís, no?, todos estos actos. ¿Cuál es la propuesta que está acá por la jerica? Sí, no sé qué es. La pregunta está acá de la bandera. El pueblo, ¿no?, más que nada, representa la bandera nacional, más provincial y nada. Bueno, saludos, agradecimientos, ¿para quién? Para mi familia, para todos, a los alumnos, por ejemplo, a los alumnos, y saludos a todos los alumnos. Muchas gracias, Melisa. Gracias.